Y ahora vamos hasta Bancúcuc, una comunidad rama criol ubicada en la costa caribe en el Atlántico Sur, muy cerca de Punta Águila, donde el concesionario chino del canal interoceánico planea construir uno de los dos puertos del canal. ¿Qué piensan las comunidades indígenas sobre un proyecto que no les ha sido consultado? Los dejamos con el documental Esta Tierra es para Todos Nosotros, realizado por el cineasta norteamericano Tom Miller de Pretty Good Production. Quedas personas en cu chip 특ta que están dejando por un canal, dentro de la costura. Yo estoy contigo por lo que el canal suena un riesgo cubierto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No estamos acostumbrados a nuestra vida. Y ahora, después de la movida, ¿qué vamos a hacer aquí? No estamos acostumbrados a esa vida. ¿Qué vamos a hacer? Estamos viendo y viendo lo que está pasando ahora. Por eso estamos preguntando para la ayuda. Si alguien nos ayudamos, nos disculpamos. Porque lo que el gobierno nos parece, nos respecta. Cuando nos dice, nos dice, los chinos, los comunidades, lo que vamos a hacer. Vamos a ir y ver el lugar para ellos. ¿Por qué lo que nos dice? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Me no want to come out. No me no want to come out. Me no want to come out. If I come out, I want to fret. I want to go somewhere in front because I don't do that. I don't know what I'm going to do, I don't know what I'm going to do, I don't know what I'm going to do. Yes, I love to live here in this place, in Bangkuku, and you catch the good, nice, fresh air, you see, and when we plant, we eat things them, you know, got kimi, so we get we eat things them good. I grow here, born here, I come and I have my kids them here. Because when that canal comes, it's going to affect the whole place. Where I going to live with my kids them when that come in here, because it's going to destroy the place, you see, and when it destroys the place, it's going to affect all of us, what's here, and I do like to hear that. And then I can't live like how I live, like first, because I need to get my garden, to plant my little things them, to help my kids them. I don't like to hear that, that coming, because afterward, my kids then going to suffer when they turn a big young man, a big young woman. Where are them going to live if that would have come in this place here? Where are them going to live if that has come in this place? See? You see these same people in the community, you see them coming there? They did. Sí. Bueno, como les digo, les van a ir a la casa y hacer investigaciones para la familia. ¿Cuánto tiempo se han vivido en aquí? Y a preguntar. Muchos preguntas no entiendo. Muchos de ellos hablan español. ¿Por qué tienen seguridad? Para protegerlos. Para protegerlos. Para protegerlos. Para protegerlos. Entonces no tienen nada. Entonces no tienen seguridad. ¿En dónde debemos irme? No sabemos dónde irme. El canal. No está en fruta. 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 Si nos venimos, el rato, No hay ningún tipo de animales, como los animales. Los animales, los animales, los animales, los animales. Pero los animales son diferentes, ¿sí? Así que los canales no se acuerdan. Y algunas de las personas, se sienten que el canal es un beneficio para nosotros, no se sienten con nosotros. No es profesionales para trabajar en el canal. Eso es claro. Quizás puede ser para Huachuz, para ellos. Quizás. Porque no hay ningún canal. Estas personas están haciendo un plan para un canal aquí. No hay consultoría. No sabemos de esta reunión privada sobre este canal. Esto es cero. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el artículo 3. Dice, Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. La libre determinación significa decir, que quiero ser un indio. No quiero estar en un ciudadano, con una brecha, que quiero ir a la luna. Esa es mi libre determinación como un indio. Quiero ser así. No quiero ser así. No quiero ser así. Quiero decirle el mundo. Quiero explicar el mundo y expresar como un grupo, un grupo etnico de ramas específico aquí. Banco. No es solo que nunca consulte con vosotros. No consulte nadie en el país. Solo que le hicieron una ley, un contrato, y le dieron un pedazo de Nicaragua a una compañía de Hong Kong. Porque esto no es solo un canal. Esto es un pedazo de tierra por todo el país. No sabía sobre el canal antes de venir. ¿Cuál es tu percepción de la comunidad internacional? ¿Cuál es tu percepción de este proyecto? Un profil muy bajo. Y creo que es mi intención de mantenerlo así. Porque todos los que están involucrados, que tienen un interés en el canal, saben que hay violencia de derechos y procedimientos. Así es probablemente por eso no sabía. Esto es lo a buena creación, look it's black. See… It's good dirt. Everything this dirt's good for. You plant cocoa, you plant cassava, you plant corn, you plant beans. Everything whatsoever you plant in this dirt, come good. Everything come good? Everything. Everything. Each family will go and cut a place. We work anywhere. We no fight for land here because it's for all of us. If I want to work here, chop here, I come. The next friend come here and work here, just so. Every year we work so. We no fight enough for land because it's for all of us. You want to work here, next time work here, just so. This is my coconut. I have banana right there again. That's why we worry about the canal. Because when the canal comes, I may lose all this. And then what about my grandchildren? You know, it's very hard. We used to life like this, to working, planting up. I have more things in the back too. About 40 minutes from here working, more in the back. Yeah, so that's why you have to worry because this is our place for days, you know. I don't know how to lose it like that, you know. We worry. We no want that canal that's why, you know. We no want that. We have plenty of things to lose. And we have a good land to work, you know. After I'm dead, these grandchildren will leave and you know, that's for them. But if now the canal come and then take it where, where these going. But then what do? No place for them, no. So we worry about that. We worry. Somebody, people could help me, we happy about it. Yeah. Yeah. That's... Yeah. Y si usted quiere saber más sobre la comunidad de Bancucuc y este corto documental, Esta Tierra es para Todos Nosotros, lo invitamos a visitar la página web www.prettygoodproductions.net o su dirección en Facebook. Gracias por ver el video.